Hola, hoy estamos en Adano, he venido a fotografiar monos, el video lo estoy haciendo para darles algunos consejos, si en caso quisieran venir más adelante, hoy es 19 de febrero, bueno 2017 y como verán aquí la nieve sí está fuerte, lo primero es programar, la gente se resbala, bueno a eso voy después, lo primero es programar el viaje, ver blogs, hora de internet, tienes todo a tu disposición de información y traer lo adecuado, es casi casi imposible venir sin un mínimo de preparación acá, porque como verán la nieve está muy muy acumulada, y casi no se derrite, ese fue mi primer problema, es casi imposible venir sin llantas de nieve, si tienes cadena mucho mejor, ya que 5 kilómetros antes de llegar acá al parqueo, al lugar, la pista está totalmente congelada, no es como Toshiki, Ibaraki, Tokio, no, casi me voy al piso, lo otro es ropa adecuada, mucho mucho frío a pesar de que hay sol, zapatos, estoy con zapatos de montaña, pero aún así me he resbalado varias veces, mucha gente, como 20 personas han visto que se han ido al piso, y si tienes equipo fotográfico o de video, no creo que sea muy agradable, que te malagraría el día. Lo otro es el estacionamiento, hay dos, los más cercanos, son muy pequeños, en cada uno calculo que entrarán 20 carros, y si no vienes temprano, de seguro no vas a encontrar espacio. Después que dejas el carro, viene esta caminata, que demora una media hora, es un kilómetro, kilómetro y medio más o menos, y es el único camino de acceso a los Aloncén, donde están los monos. Te recomiendo a la gente de fotografía, que aproveche las primeras horas del día, por el molesto sol que ya empieza a aparecer, eso de las 9, 10 de la mañana. Bueno, más tarde pienso subir algunas fotos, y bueno, y videos, ¿no? Espero que les guste, y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!